¡Wow! Llegamos a la última semana del estudio. Gracias por haberme acompañado. Estoy feliz de que hayamos hecho juntas este recorrido. Mi oración es que cada semana hayas aprendido algo que resulte transformador para tu vida y que la palabra de Dios se haya guardado en tu corazón. Recuerda, esa es la mejor brújula para vivir esta vida. Sin embargo, este es un recorrido que no será de una sola vez. Como te decía al principio, si queremos actuar de manera diferente, necesitamos pensar de manera diferente y para ello habrá que tomar ciertas decisiones y permanecer en ellas. Por eso hoy quiero para cerrar hablarte de permanecer. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan encontramos estas palabras que quiero compartirte. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Tal vez te percataste de cuántas veces se repite un mismo verbo, aunque en diferentes formas. ¿Y ese verbo cuál es? Permanecer. Permanecer. La palabra griega es meno y significa seguir estando presente, no separarse y escucha esta otra, vivir. ¿Verdad que eso nos da una idea mucho más amplia de las palabras que Jesús les estaba transmitiendo? El mensaje era, no se separen de mí, vivan en mí porque sólo así pueden llevar frutos. Sólo así pueden experimentar mi abundancia. Si se separan de mí, ustedes no pueden hacer nada. Mi querida amiga, una vida transformada es una vida que permanece en Cristo. ¿Y qué es una vida que permanece en Cristo? ¿Qué quiere decir realmente esa frase? Bueno, aquí no tenemos tiempo para abarcarlo todo. En el libro vas a encontrar un poco más, pero una primera cosa importante es esta, mantenernos cerca de Cristo. Imagínate un árbol. Si separamos una rama de ese árbol, la rama se muere. Pero si la rama está allí en el árbol, recibe toda la savia, recibe toda la vida que el árbol tiene. Separadas de él no podemos. Necesitamos permanecer, estar unidas a él. Una vida que permanece en Cristo es una vida que permanece en su palabra y la obedece. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y además nos invita a permanecer en su amor. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia es un resultado del amor. Tratar de obedecer la palabra de Dios sin amarle es hacerlo por miedo o por justicia propia. Y ya sabemos que eso en realidad nos lleva a muerte, no nos puede salvar. No podemos hacerlo por mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos. Queremos que nos obedezcan porque nos aman y porque saben que les amamos y deseamos lo mejor para sus vidas o queremos que nos obedezcan simplemente por miedo. Cuando en verdad amamos a Cristo, obedecerle no es una carta ni una carga. Perdón, es un deleite. El salmista dice en Salmo 119, me regocijo en tu palabra. Es dulce como la miel. La amo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Entonces, obedecer su palabra no le, era pesado. Es verdad que a veces tiene un precio, pero vale, vale la pena. Y sabes, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a intentar que nos desviemos. Siempre va a intentar que no permanezcamos. Y es por eso que tú y yo necesitamos tanto, tanto de la gracia de Dios. Su intervención para cuando no tengamos deseos de obedecer o para cuando desobedezcamos. Ahí está la gracia de Dios. Porque sabes, uno de los problemas con nuestra obediencia es que muchas veces queremos que sea selectiva. Queremos obedecer a Dios en unas cosas y en lo que nos resulta tal vez más fácil y en otras no, pero no funciona. Es o todo o nada. He aprendido en mi caminar con Cristo que a medida que crece nuestro amor hacia Él, a medida que entendemos más cuánto nos ha amado, cuánto ha hecho por nosotros, es mucho más fácil vivir para agradarle. Es mucho más fácil obedecerle. Y como te decía, sí a veces va a tener un precio, pero es nada comparado con el inmenso amor de Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Fíjate si es así, que al final de ese pasaje en Juan, Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios, que nos creó, sabe que no podemos tener alegría completa, gozo real, fuera de la obediencia a Él. Porque Él es el diseñador. Él ha establecido todo lo que de verdad funciona en nuestra vida. Y es justo en esa decisión, en la decisión de permanecer, que comenzamos a experimentar la abundancia de vida en Jesús. Sé que hay mucho más. Hay mucho más que Dios tiene para que experimentemos. Hay mucho más de Él que todavía no conocemos. Muchas cosas que tiene guardadas, ¿verdad? Bendiciones que ni imaginamos. Pero lo más importante, sé que hay una obra de refinamiento que Él está haciendo en cada una de nosotras, sus hijas, ¿para qué? Para llevarnos a la medida final. Y eso es Cristo. Así que, ahora que terminamos este estudio y que hemos llegado juntas hasta aquí, quiero invitarte a tomar una última decisión. Una decisión que te transformará en el día a día y es permanecer en Cristo, cueste lo que cueste. Esa decisión, mi querida amiga, te dará un verdadero nuevo comienzo. Una decisión que transformará tu vida para siempre. Gracias una vez más por haberme acompañado en este recorrido. Oro, oro que Dios use este recurso para bendición de tu vida y para que puedas compartirlo con otras. Hasta entonces.